Hola, soy la doctora Corazón y este es tu segmento, son cosas del amor. Y no estoy sola, estoy con mi amigo, mi confidente, Capullo. ¡Capullo! 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 Ay, pequeño Capullo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estás solo, te estamos usando puntuales, como siempre. ¿Cómo estáis Capullo? Cuéntanos, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, hoy tenemos unas invitadas, como siempre, creen que les resolvamos sus problemas del amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se lo vamos a resolver. ¿Qué es lo que pasa? Se lo vamos a resolver. Ya le traemos la invitada. Trae la invitada, por favor Capullo. Pasa, por favor. Toma asiento, por favor. Hola. ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Jenny. A ver, y ahora sí, dinos, ¿cuál es tu problema para ayudarte Jenny? Es que estoy muy preocupada, porque mi novio no me cae. Mi novio ya no me toca. Bueno, este... ¿Cómo no la va a tocar? Capaz no se maquilla, o sea, eso es lo que pierde la mujer. Al comienzo se maquilla, se pone monita, pero después, como la conquistan, ya no se ponen guapa. ¿Eso quiere que te diga? ¿Cómo no la va a tocar? Capullo, capullo. ¿Eso quiere que te diga? Capullo, capullo. Lo estiráis un poquito, capullo. A ver, cuéntame Jenny. ¿Cuánto tiempo tienes con tu esposo o novio? Ah, tengo un mes. Un mes, por eso es que las relaciones de ahora no funcionan. ¿Dónde está la cita previa? ¿Dónde está el enamoramiento previo? ¿Un mes? ¿Un mes y ya quiere andar haciendo cositas? Ah, ¿dónde está el respeto al cuerpo humano? ¿Dónde está esa sensación de enamorarse por él? Por eso yo no creo en el amor. Yo no creo en el amor. Yo soy antiamor. Capullo, capullo, cálmate, capullo. Capullo, cálmate, capullo. Bueno, escucháis, Jennifer, un mes, bueno, quizás ha de ser porque, bueno, ya está. Tienes que conocerlo un poco más, ¿sabes? Pero, ¿cuál cree usted que sea la solución, doctora? La solución es que tienes que conocerlo mucho más. Es un mes, es muy poco, quizás. No digo que esté mal, que apenas se conozcan y ya tengan sus cositas. Obvio que está mal. Un mes, en un mes, ¿sabes lo que pasa en un mes? En un mes, o sea, toda esa relación, concretarse en un mes, muy poco tiempo. Tienes que conocerse mínimo un año, un año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque después meten las patas en un mes, se enamoran. Oye, el daño psicológico que te causa la relación cuando la terminan. Es lo peor. Tienes que pagar psicólogos. Te dañan el corazón, no comen, no duermen. De todo te pasa. Sí, 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 sí. Eso quiere que le digan. Vamos, capullo, capullo. Ahora llora, se se victimiza. No, 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 no. No pueden victimizarse. Calmaos, calmaos, capullo, calmaos. Bueno, escuchadme, amigas. Lo que tienes que hacer es, como te digo, conocerlo más. También, ¿qué tú quieres? Porque no creo que una relación estable o que quieras a largo plazo solo sea de tener solo relación. Simplemente tienes que saber conocerlo, estar con él, estar en las buenas y en las malas. Lo único que te digo es que... Dígale la verdad, que eso no va a funcionar, que es un problema, que es una relación con toxicidad. No va a funcionar nunca. Eso quiere que... No, mamita, no, no, no va a funcionar. Tú un mes muy pronto para que todas las fallas de un mes, ya no, ya no, ya no. Se terminó, búscate, búscate por otro lado, ¿sí? No, quiero que te diga, apullo, calmaos, apullo. Mire, lo que le puedo solucionar es que usted no quiere una relación estable. Quiere joder, quiere joder. Quiere picar aquí, picar allá, eso es lo que quiere. Quiere una relación estable. El otro tampoco, mamita, es obvio que el otro tampoco quiere algo en serio contigo. O sea, si estás en un mes... Es que no entienden, no me cabe la cabeza. Un mes, un mes, y ya no... Cálmate, capullo, capullo. Este es su amiga. Y bueno, vamos al dictamen final, capullo. Y vamos a darle si es banderita verde o banderita roja. Banderita roja, banderita roja. Y el dictamen final es... Bandera roja, bandera roja. ¡Ay, bandera roja de amor! Bandera roja de amor. No, mamita, bandera roja que de toxicidad. Ahí no es, ahí no es, no es jamás, jamás. Oye, pero yo no soy tóxica. Entonces, al final, esa es la solución. Sí, la solución es... No, 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 no. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Nos vemos después. Así que si quieres que te respondamos alguna pregunta que tienes, no dudes en escribirnos en la caja de comentarios. Yo soy la doctora, corazón. Y él es... Capullo. Capullito. Soy un capullo. Capullo. Hagan sus preguntas que yo le digo la verdad como es. ¿Eso lo quieren escuchar ustedes? ¿Qué grado de cachudez llega tu nombre? No, no, no. Ven a este. Sí, sí. No, no. 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 No, no.